Hey pero que onda muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Warzone A ver raza, en este video espero yo ayer haber subido lo que es la clase para la MP5 de Modern Warzone Así que en este día, como ayer fue un subfusil, hoy le toca un rifle de asalto para Warzone Y este va a ser lo que es la M13, así que en este video lo que vamos a hacer es ver la clase y ver unas cuantas jugadas con dicha arma No está de más pedirte que si tu eres nuevo por aquí o que se yo no estás suscrito pues te invito a suscribirte A verificar si está la campanita también activada y bueno deje tu poderoso like si te gustó el video Y si no te gustó el video pues también te agradecería ese poderoso like Así que vamos a la clase de la M13, vamos a armas Ahí está el armamento ya, lo que tengo son dos clases de la M13 No varía mucho pero tengo una tercera que podría interesarte un poco Primero va a ser esta Esta es la que mejor me he manejado Tenemos lo que es el silenciador monolítico Para tener más alcance de daño y obviamente que no silencie Yo creo que la mayoría de armas va a tener el silenciador monolítico Bueno, esta mira, esta mira créanme que es increíble Para media y larga distancia, es increíble la mira Se la recomiendo un montón La mira de hierro de la M13 no es tan buena pero tampoco es mala Así que si quieren ir con la mira ya les voy a dar la variante Si quieren ir con la mira de hierro ya les doy la variante Empuñadora trasera Le vamos a poner un adhesivo de empuñadora punteado Para tener más velocidad al apuntar Obviamente Aquí el defecto que tiene la M13 Bueno, el Pro se podría decir que dispara las balas súper rápido Tiene una cadencia prácticamente como de un subfusil La contra es que esas balas parecen de plástico Parecen de goma No tienen casi nada de daño No tienen nada de daño prácticamente Y lo compensa con la cadencia Porque créanme que si esta arma tiene daño El daño increíble Y la cadencia que tiene ahorita Créanme que esta se volvería la mejor arma Pero no es así Entonces Al ser las balas de goma Lo que vamos a tener que ponerle es un cargador de 60 balas Porque al darle tantas balas a un enemigo Pues quizás hasta no te alcancen las 60 balas Esto es así Yo me he dado cuenta de mi fija de eso Así que cargador de 60 balas es obligatorio para la M13 Ahora Un acople Le vamos a poner empuñadora delantera de comando Este nos va a ayudar un poco a la estabilidad de retroceso Y a la estabilidad al apuntar Te va a quitar velocidad de movimiento hacia el correr Pero bueno Es un rifle de asalto No es un subfusil como para que quieras ir volando por el mapa Ahora La otra variante que yo tengo Huelvo y te repito Es algo muy pequeño Pero créanme que cambia bastante Todo lo tenemos igual Menos esto La mira Le ponemos la de punto rojo Esta le vamos a poner la de punto rojo Ahora Vamos a lo que es personalizar Y vamos a poner la retícula Yo aún no la tengo desbloqueada Pero te recomiendo lo que es esta La retícula De ese puntito rojo El punto azul Esta creanme que Se ve increíble Esta No sé Pero da una sensación a que se mueve Y por ende esta también Todas dan una sensación de que Cuando tú apuntas Y tienes la retícula Apuntando al enemigo La retícula como que se mueve Y el arma también se va a mover Entonces tienes como un doble movimiento En cambio Con esta de aquí No vas a sentirlo casi Así que Si tú tienes lo que es la mira holográfica Intenta sacar esta de aquí Ya Ahora La variante que yo les digo Es Quitarle esto Que nos va a quitar velocidad de movimiento ¿Verdad? Entonces vamos a correr Ahora vamos a Ya Le quitamos Vamos a correr un poco más rápido Y le vamos a poner lo que es Prestidigitación ¿Para qué? Pues para que ese cargador de 60 balas No se sienta que sea de 60 balas O sea No te demores en cargar Y le vamos a quitar Lo que es la mira Le quitamos lo que es la mira Y ahora le ponemos Sin culata Y ahora sí Vamos a tener una M13 Para corta y media distancia Créanme que esta M13 También está Súper increíble Obviamente no te vas a poner a A matar enemigos de aquí A 100 metros A 200 metros Porque la mirita La mirilla de hierro No te va a ayudar Así que muchachos Ahí están las tres variantes Que yo les di La primera Con la mira Para media y larga distancia La segunda Ya esa te podría ayudar Un poco más a corta Pero Es casi lo mismo De media y larga distancia Y ahora esta Que es para corta Y media distancia Créanme que va increíble Como pueden ver La movilidad mejoró Un montón El control Bueno El control no es problema Pero la precisión Tiene el mismo daño Tiene un poquito más de alcance Y cadencia Están perfectos Yo les recomiendo Lo que es Estas tres clases Depende de que tipo De jugador sea Si eres corta O media distancia Así que Vamos con el gameplay Yo estoy usando Lo que es La clase Para media y larga distancia O sea La que tiene la mira La M13 Es una Créanme Que es una de las mejores Armas que puedes encontrar Por el momento Después En el juego De la DMR Y la TAI 86 Creo que se llama TAI 26 Ya no sé Ya Pero no Obviamente No está en el meta Pero es una de las mejores Armas que puedes utilizar Si tú eres principiante O que se yo Un amateu Obviamente Ahora Si yo vengo Y me pongo a comparar Lo que es un agrado O que se yo Creo que está al nivel De la Kilo Porque la Kilo Tú ves Aunque te creas Una plaza Para larga distancia La Kilo se te va a mover Un montón Si quieres disparar De larga distancia Esta arma Es un rifle asalto Que créanme Que es experta O se podría decir Que sirve Para gente Que le guste Jugar Pacífico Que le guste Jugar de media A larga distancia Pero eso sí Bueno y te repito El cargador Por favor Que sea obligatorio El de 60 balas Porque si no Créeme Que te vas a fumar Todas las balas En un solo enemigo En un solo enemigo Y tampoco haces el chiste Yo esta arma Te recomiendo Que la Que el combo Que lleves Sería la M13 O puedes llevar Lo que es la Diamati Ahora que ya casi no sirve Se podría decir Las duales Llevate una Diamati Individual Si no Pues te puedes llevar Los palos O la katana O un cuchillo Para hacerle frente A enemigos A cortísima distancia Porque ya te digo Que la M13 A cortísima distancia Sobre todo La clase que yo tengo No da pelea Como que a veces Se quiere defender Pero no da pelea Eso es así Así que muchachos Yo aquí me despido Lo dije con el gameplay Espero les haya servido El video Sobre todo Que les haya servido El estado también Pero sobre todo Servido el video Yo aquí me despido Bendiciones para todos Tome mucha agua Y adiós Enemigo descendiendo Sobre la zona 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 Soldado enemigo En camino De la zona UOV enemigo encima Tobre la zona Enemigo descendiendo Moira